Entrando en Batcueva en 3, 2, 1... Abijos del Sol, yo os saludo, gracias por estar aquí. ¿Y qué tal lleváis el fin del mundo? Espero que bien, pues coged fuerzas porque el futuro pinta mal. Muy bien, visteis el vídeo anterior, ¿no? Sobre esta ley que van a sacar para prohibir según qué temas, divulgar según qué temas. Esto es ya el lazo, nos han puesto el lazo. Muy bien, como nos tenemos que adaptar, vosotros seguro que sí, todos y todas. Y todes. Seguro que alguna vez habéis pensado que todo esto está programado, que algo pasa, que no lo entendemos, que esta realidad puede que sea todo lo que nosotros queremos que sea. Hay personas que han denominado esto como el hilo de Ariadna. Algo invisible que te guía y que te hace tener epifanias en tu vida. Por ejemplo, ¿no habéis pensado nunca en que hacía mucho tiempo que no veíais a un amigo, pero muchos años quizás, y luego a los dos días te lo encuentras? Este hecho se ha estudiado. Sí, sí. Estar tú un día en tus cosas pensando y acordarte de algo, de una experiencia de cuando eras más joven, recordar a una persona y preguntarse qué habrá sido de ella después de tantos años. Y luego vas y te lo encuentras. Y no haciendo nada raro, sino en tu vida diaria. ¿No os pasa a veces que pensáis que todo está escrito? Y aquí viene la pregunta. Hay mucha gente que cree en Dios. ¿De acuerdo? Hay muchos tipos de dioses, de culturas y de todo lo que tú quieras. Hay mucha gente que es creyente, que es completamente respetable. Mi abuela y mi madre... Mi abuela lo era y mi madre lo es. O sea, mucha gente que es creyente. Hay otra gente que simplemente cree que hay algo más, pero no lo achaca a la iglesia ni lo achaca a otra cosa. ¿Creéis que hay una conciencia tan avanzada que ha podido dividirse en miles y millones de pedacitos o de almas y estar compartiendo la experiencia de lo que es la vida de un ser humano? ¿Por qué dicen que en todas las culturas se refleja que tenemos un pedacito de algo del cielo, de las estrellas, llámalo como quieras, un alma, una resonancia dentro de nosotros? Cada persona tiene uno. Algunos más potenciados y otros no. Algunos quizá en esta vida no y necesitan dos vidas más para encontrar ese pedacito. ¿Creéis que estamos en una especie de realidad creada por una entidad que es capaz de crear vida e observarla y dividirse para experimentar esa vida? Este vídeo está lleno de preguntas. ¿Cómo es posible que te encuentres con una persona que tú has pensado que hacía mucho que no lo veías y te pasa? ¿Cómo es posible tantos detalles inexplicables que te ocurren en la vida? El otro día yo hablando con un amigo por teléfono, de acuerdo, un gran amigo, lo conocí en las excursiones estas que hacemos del canal, un saludo a Miguel y a Carlos, que son dos hermanos, hablando con él, el otro día hicimos una prueba. Dijimos, al azar, ¿eh? Yo le dije, piensa en una fruta y dímelo ya. Y los dos dijimos, pera. Estas pequeñas coincidencias, estas sincronicidades de la vida, hay muchas. Espero ver vuestros comentarios aquí. Espero que me expliquéis cuándo ha sido, en qué punto de vuestra vida os habéis dado cuenta de que esto no es un libre albedrío. No. No, porque está todo demasiado calculado minuciosamente. Minuciosamente. Por eso hay muchas personas que creen que en realidad la vida en la Tierra puede ser incluso una simulación matemática. No, no se sabe. Son pensamientos muy profundos, pero que tienen su peso. Porque se basan en hechos. En hechos físicos que trascienden al día a día. Seguro que os ha pasado alguna experiencia de esta. O pensar en alguna novia antigua o quizá en tu primera novia y luego te la encuentras. Hay tantas cosas en la vida que son inexplicables. Que todo parece que está planeado. De ahí el nombre. El hilo invisible de Ariadna. Espero vuestros comentarios porque creedme de verdad. Vamos estamos a las puertas de algo grande y yo espero que sea bueno pero por desgracia hay que ser realista. No es nada bueno. O sea, entonces ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué esta presión social? ¿Por qué cuesta tanto ser bueno en este mundo? Quizás no hemos empezado bien. O quizás llevamos tanto tiempo sin cambiar que ahora ya pues solo nos queda pues quién sabe qué. ¿Vosotros qué pensáis? Sobre todo esto. Porque yo sí que creo que tenemos algo cada uno dentro algo que te hace querer que te hace amar a los tuyos que te hace sentirte bien sentirte en tu lugar pensar que hay algo más allá arriba que te está observando que yo sí creo que hay algo allá arriba y creo que dentro de nosotros todos tenemos un pedacito de eso y quizás sea un aprendizaje quizás necesitemos dos vidas más para entenderlo o quizás por desgracia no lo entendamos nunca porque estamos intentando comprender cosas lo primero filosóficas sobre todo de creencias del catolicismo del islam del hinduismo intentamos entender todo eso con nuestro cerebro de la tierra y nuestro cerebro de la tierra tiene unos límites porque se ha creado en la tierra bueno chicos ya he dicho que espero vuestros comentarios en el vídeo chicos y chicas de acuerdo y chiques espero vuestros comentarios aquí en el vídeo a ver si vosotros también os ha pasado eso en qué momento os habéis dado cuenta de que esto es demasiado las casualidades no existen es una suma de factores espaciotemporales en tu vida mientras tú haces tus planes todas estas cosas pasan espero vuestros comentarios aquí espero que os haya gustado el vídeo y espero que la paja mental no haya sido muy profunda lo siento pero me encantan estos vídeos hablando solo así pues de mis inquietudes también de acuerdo y me voy que le tengo que dar de comida de comida digo tío últimamente parezco el yoda hablando no sé qué me pasa mi cabeza va demasiado rápido voy a darle de comer a Penélope por cierto ya estoy mejor del brazo muchísimas gracias por todos vuestros comentarios de apoyo gracias ya sabéis que soy un animal de bellota como se dice aquí y nada yo me curo rápido así que yo creo que en un par de semanas ya podré entrenar otra vez porque necesito entrenar porque si no entreno me pongo de mala hostia yo necesito quemar adrenalina porque taparle los oídos a los niños I'm too sexy for my love a los niños